Óyeme, y esta noche, a las 9 de la noche, luego de Betty, no se pueden perder el gran estreno de la nueva super serie turca de Telemundo, El Corazón de la Ciudad. Mire, yo voy a poner ahora un videíto. Escúcheme bien, atención todo el mundo. Voy a coger una llamada. Tiene que estar pendiente ese video porque si alguien me contesta bien esto que yo le voy a preguntar sobre este video que viene ahora, le voy a regalar 200 dólares. 200 dólares. Todo el mundo pendiente al video, a los detalles, a los nombres, a lo que pasa, a lo que viene. Pendiente al Vitear ahora que voy a coger una llamada por 200 dólares, si alguien sabe el detalle que yo le voy a preguntar. Todo el mundo viendo el Vitear, adelante. No piensas establecerte en algún lugar, no puedes vivir en el mar por siempre. Algún día tendrás que hacerlo. Escóndete, entra. Te amo mucho, hijo. ¿Acaso no dices que cada ciudad tiene su propio olor y sabor? Sí. Pues esta ciudad huele y sabe a sangre. Toda mi vida he sentido que traigo una soga en mi cuello. Quiero ser yo primero. ¡Darín! Ahora entiendo lo que de verdad es una vida difícil. Me he topado contigo por una razón. Estoy segura de eso. ¿De eso crees? Este era el puerto más difícil para mí. Hiciste de este lugar que odio un parque de juegos. ¿No mientes? Ajá. ¿En serio? ¿Quién es él? Un amigo que no conoces. ¿Desde cuándo conoces a ese tipo? ¿Desde cuándo me estás engañando? El peor castigo es el olvido. Así que olvídame, por favor. ¡Galate, maldiga! No te dejaré salir por esa puerta. ¿Quieres manipular la vida de tu hija? ¡Harás lo que diga! ¿Eres esa clase de hombre, papá? ¿Dónde está Derín? ¡Déjalo en paz! Si escaparon juntos, vamos a hacer que se arrepientan. Voy a buscarlos a donde quiera que hayan ido. ¡Capitán! ¡Mi hijo está vivo! ¡Ali está vivo! Él no lo sabe. Tú decidirás cuando decírselo. 641-2178 ¡Llama, llama, llama, llama! 641-2178 Primera llamada. ¡Hola! Buenas noches. ¡Hola! ¡Buenas! ¿Quién me habla? Enid. ¿Enid? Enid. ¿Enid de qué pueblo? De San Juan. Enid, tengo una mejor idea para ti, Enid. Si tú me dices un detalle que te voy a preguntar de ese VTR que pasó en vez de 200 dólares te voy a dar 500 dólares. ¡¿Qué?! ¡Enid! ¡Oh, Dios mío! ¿Viste el adelanto de la novela, verdad? ¡Ajá! Enid, por 500 dólares, la pregunta es... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué! Hubo un barco que pasó tenía el nombre de ese barco pegadito, pintado. Bien clarito. Si tú me dices cómo se llama ese barco te voy a regalar 500 dólares. ¡Ay, señor! Cuando yo dije ¡Ay! El barco salió y tenía el nombre ahí bien... Está dando para atrás, está dando para atrás. ¿Cómo que está? El barco. El barco. ¿Cómo se llama el barco? Es que el nombre que tenía el barco por 500 dólares. ¡Ay, Enid! ¿Sabe, mi amor? ¡No! La muchacha se llama Derek, algo así. La llamaron papá. Este... Lo vi todo, pero como que el nombre no... Ok. No me fijé. Gracias por haber participado. Estaba tratando de verlo todo a la misma vez, captar los nombres. ¡Pon un cartito! Ahí está. Sabena. ¡Ayúdame! Que yo... Yo quisiera tanto. Yo... Yo anhelaría que tú te ganes los 500 dólares. ¿Cómo se llama el barco? Mi amor, 500 dólares. ¿Cuánto yo quisiera que tú te lleves esos 500 dólares? A la una. A las dos. Y a las tres. No, no pudo ser. Gracias por haber participado. Pendiente que mañana vengo con esos 500 dólares que si alguien está pendiente. ¿Está bien? Así que pendiente, pero hoy la novela a las nueve. El corazón de la ciudad viene duro, duro, duro. Y ahora ya estamos preparados. Nos vamos con la chancleta cierto y falso. J.D. Gracias, Enrique University, División Técnica IBC. Muy bien. Tengo por ahí la primera participante que es Diana. Diana, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches. Diana, vámonos rápido con ustedes. ¿Cierto o falso? Ceiba limita al norte con el municipio de Fajardo. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto, sí, porque están ahí al ladito. Diana, coge la chancleta. Vamos arriba. Dale un pie al frente, Diana. Dale un pie al frente. Un pie al frente, dale. 200 dólares. Suéltala, mi amor, suéltala. No, no pudo ser. Venga, Blanca. Óyeme, información muy importante. La División Técnica IBC de Nuke University está en el proceso de matrícula para el comienzo de mayo. Puedes estudiar enfermería, masaje, entrenamiento físico, estética, cosmetología, cocina, plomería, electricidad y muchos otros programas. Tienen muchas carreras que te ayudarán a convertirte en un profesional. Oriéntate ya en técnicos.nuc.edu o búscalos en las redes sociales Nuke University División Técnica IBC. Esos son los duros Nuke University. No hay para nadie. Nuke University los número uno en Puerto Rico. Los laboratorios más brutales, los colegios más espectaculares, los duros online Nuke University. Blanca, vamos al mambo. Blanca, cierto o falso? ¿Usted viene de qué pueblo, Blanca? Barranquitas. De Barranquitas. Preparada, dice Puerto Rico es la isla más pequeña de las Antillas mayores. ¿Eso es cierto o falso? Eso es correcto. Eso es correcto. Muy bien, Blanca, coja la chancleta ahí y un paso al frente después de la marca, Blanca. Vamos arriba. Un paso al frente. Y, y, ¡ay! No, no pudo ser, no pudo ser. Óyeme, gracias por haber participado. Oye, productor, mañana vengo con el PTR, con el video de la, de la novela. Si alguien me dice un detalle del PTR, le regalamos 500 pesos. Vamos a separar otro cantito porque obviamente ya se lo grabaron este. Así que... Separamos un cantito de hoy. Exacto. Vamos a separar un cantito de hoy y preguntamos. Dependiente de la novela, hoy a las 9. Ya yo estoy preparado, señoras y señores. Nos vamos con nuestra buena gente de Money Express, JD. Lo que sí resuelve Money Express celebrando su 25 aniversario. Óyeme, todos tenemos situaciones para las cuales necesitamos chavos para resolver. Y si no tienes cómo, pasa por Money Express por más de 25 años le han resuelto a miles de familias con préstamos personales para lo que necesiten. Llama a Money Express al 787-282-2880. Mira, te tratan como si fueras de su familia y si tu situación requiere más, pregunta por el PrestaMás con préstamos hasta 15 mil dólares. Recuerda, Money Express donde te quieren resolver. Sujeto a aprobación de crédito, Money Express y PrestaMás son miembros de Financo, First Federal Finance, LLC, DBA Money Express y PrestaMás son subsidiarias de First Bank. Más detalles en las redes. Bueno, yo tengo 10 cajas. Del 1 al 10. Una sola caja tiene los 200 dólares de nuestra buena gente de Money Express. Quiero que todo Puerto Rico juegue con nosotros. 641-2178. Vamos arriba. Llama, llama, llama. 641-2178. Buenas noches. Primera llamada. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Anabel. Anabel, ¿usted es de qué pueblo? De Carolina. De Carolina. Anabel, ¿con quién está en su casita? Con mis papás y mis hijos. Muy bien. Anabel, yo tengo 10 cajas. Anabel, una sola caja tiene 200 dólares. Las otras tienen juguetitos y cositas. Pero una sola de la 1 a la 10 es la que tiene 200 dólares. Anabel, de la 1 a la 10, ¿cuál tú entiendes que es la que tiene los 200 dólares? ¿Qué tú crees, Anabel? La número 10. ¿Vaya? Anabel, esa está como que muy lejos de todo. ¿Tú quieres la 10? La 10. ¿Te llevaste la 10? Vete, vete por ahí, vete por ahí. Anabel, ¿se fue la 10? ¿Qué? ¿Quieres otra o quieres la 10? No, 5. No, pues, la 5. Dijo la 5. 5. ¿Será? Mira, llévase la linda allá maquillaje que le hacía falta una cajita. Vete. Finito, ¿cuál es esa? La 0, la 8. Anabel. Anabel, ¿estás ahí? Sí. Anabel. Sabes que voy regañado por esto hoy, ¿verdad? Lo hago por ti, Anabel, pero ahora sí que me dijeron que tienes que decidir. Una, dos, tres, cuatro, seis, siete. Pepe se llevó la 1 y la 2. Es a rayos. Anabel. Anabel, la 3, la 4, la 6, o la 7 por 200 dólares. Quedan solamente cuatro cajas. Ya, 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 ya. ¿Qué número, Anabel? ¿La qué? ¿Cuál? La 3. ¿La qué? La 6. La 6. La 6. Será. Última oportunidad, la 1. A las 2. Ay, Anabel. Y a la... Anabel. 3. ¡No! ¡Era la 3! ¡Mira la 3! ¡Anabel! ¡Era la 3! Gracias por haber participado, no pudo ser. Voy a una pausa, vengo rápido. Esto es Puerto Rico, gana. ¡Era la 3! ¡Era la 3! ¡Era la 3! ¡Era la 3!